Pues bien, ¿cómo es que me van a parecer? Si llevamos pidiendo las meses, lo que es curioso es que pasen las cosas así, porque esto era de cajón que había que hacerlo y hemos tardado unos meses en hacerlo. La verdad es que este gobierno con el tema del gas se ha equivocado profundamente. Nosotros somos partidarios de las transiciones y somos partidarios también de que el gas vaya desapareciendo de la ecuación energética, pero tenemos tiempo de aquí al 2050 y las cosas se pueden, las transiciones se pueden hacer de una manera o de otra. Entonces el gobierno español y particularmente la vicepresidenta ha tenido una gasfobia a lo largo de este tiempo. Nosotros lo explicábamos, te entendemos perfectamente, pero Euskadi es un territorio eminentemente gasista, porque hace 30 años los gurús nos dijeron que el camino era el gas para ir prescindiendo poco a poco del petróleo y que la cogeneración era la vía. Entonces claro, en políticas energéticas no se puede cambiar los días pares una cosa, los días impares otra. Entonces cuando un país como el nuestro, como Euskadi, ha hecho una apuesta gasística, tú le tienes que dar salida para que la transición sea una transición razonable y que, por ejemplo, nuestras industrias o nuestras casas, yo en mi casa tengo gas como miles y miles y miles de vascos y vascas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a cortar? ¿Nos iban a cortar el suministro? No. Entonces nosotros siempre le hemos insistido a la vicepresidenta Rivera y a Pedro Sánchez que con el gas se estaban equivocando porque el gas era necesario para la transición. Era imposible hacer la transición sin tener una política de gas. De hecho nosotros nos hemos peleado por tener un, que ahora vendría, iba a decir de puñetera madre, lo voy a decir, ahora vendría de puñetera madre tener un segundo cargadero en el puerto de Bilbao de gas. Porque podríamos abastecer a toda Europa desde ahí, desde otros sitios también.